Hola amigos no, espero que estén de lo mejor y en esta ocasión chicos les traigo una nueva review de un nuevo mod para Minecraft 1.12.15.1 Para Minecraft 1.15.2 Para Minecraft 1.14.4 Para Minecraft 1.12.2 Y si chicos, prácticamente para todas las versiones del juego de Minecraft De nada chicos, espero que estén de lo mejor el día de hoy Ya saben pueden dejar un grandioso like por otra nueva review de un mod super fantástico Ya saben que la review anterior trató básicamente de armaduras de todos los bloques de Minecraft En esta ocasión chicos, siguiendo con ese mod por así decirlo Bueno, no con ese mod, sino con ese tipo de mod Hoy les traigo la review de Extra Golems ¿Qué significa esto chicos? Pues básicamente esto nos quiere decir que tenemos más golems al juego No simplemente el golem que toda la vida conocemos que es básicamente de hierro Y utilizando una calabaza Se podría decir, ¿no? Tendríamos nosotros un golem normal y corriente Si no saben cómo formar un golem es simplemente haciendo esto Ponemos uno aquí y perfecto Tendríamos al sicario de los sicarios, mi queridísimo Golem Que está mamadísimo Y ya saben que en las nuevas versiones de Minecraft 1.15.2 Lo que pasa es que ellos empiezan a agrietar Y por ello es que este mod para la 1.15.2 todavía está en fase beta Todavía tiene algunos errores Por eso yo les traigo hoy desde la versión 1.12.2 Porque me gusta esta versión Porque está este mod que tiene como que movimientos básicamente Se mueve así bien, perrea Perrea, bien rico Uy, uy, uy Mira ese kulak su papu Y básicamente por eso hago la review en esta versión Pero ya saben que está para la 1.14.4 Y la 1.12.2 Y está entre la 1.14.4 hacia abajo Me refiero a las versiones No hay ningún error Pero ya en la 1.15.1 Y la 1.15.2 Pues todavía está en desarrollo en beta Así que nada chicos ¿En qué consiste este mod? Como ya les dije Nos vienen apareciendo muchos más goles De lo que habitualmente tenemos En nuestro mundito de Minecraft Chicos, dentro del mundito de Minecraft Alto Antes de continuar Te invito a que te suscribas al canal Y activen las notificaciones Para que no te pierdas ni un nuevo video Ya que el 3.5% de las personas que miran mis videos Están suscritas Y el 91.6% no lo están Así que chicos Los invito a que te suscriban Ya saben Activar las notificaciones Para no perderse ni un nuevo video Y espero que disfruten del video Los quiero Así que vamos a proceder a probar Qué tal va este queridísimo mod Como ahí no ven No pasa nada Y ahí sí que aparece Sí chicos Para poder craftear los siguientes golems No se puede utilizar una calabaza normal Y sencilla Que ya saben Cómo se craftea una calabaza Que ya saben Que algunas versiones Se necesitan quitar con tijeras Sus ojitos Para poder hacerlo Y en las antiguas versiones Simplemente ya nos ponemos Poniendo la calabaza en el inventario Pues ya nos da lo que vendría siendo La calabaza con ojitos En las nuevas versiones No sé si es en la 1.14 Porque no creo que sea en esta La calabaza Se tiene que cortar con tijeritas Para que se nos dé la carita Después de haber tenido Lo que vendría siendo una calabaza normal Y corriente Nosotros vamos a proceder A craftear el hechizo de golem Que se craftea con Uno de resto Uno de pluma Uno de papel Y uno de saco de tinta Mica ¿Es cierto? Borrar esa parte fantasma Y nos da el hechizo de golem El hechizo de golem Nos va a servir ¿Para qué? Pues como su nombre lo dice Para hacer un hechizo A la calabaza Para que posteriormente Nosotros podamos craftear Bueno nosotros podamos crear A los nuevos golems Que nos da este Maravilloso mod En la descripción Del video Pues está el link del mod Ahí nos aparece Todos los golems Que podemos hacer Y listo Como ven Ese era el crafteo Simplemente se pone El pergamino Y uno de calabaza Para que podamos Hacer nuestros golems Mamadísimos Chicos Dependiendo de cada material Del golem Pues es la durabilidad Me imagino No creo que Este de madera Dure más que El de hierro Básicamente Y no sé si A ver Uno Dos A ver Se muere este De dos Ajá Mira Y este se muere De uno Dos Tres Si Dependiendo del material Con que está hecho El golem Es menos duradero O más resistente Dependiendo de De tales cosas Chicos Así que eso Para que tengan En mente Ello Que más nos agrega Este maravilloso Mod Mamadísimo De Ricardo Minus Pues nos agrega Lo que viene Haciendo la guía De extra Golem O sea De extra 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 Que no tiene Crafteo Al parecer O si Si tiene Crafteo Con un libro Y una calabaza Vamos a buscar un libro Para que vean Que si funciona Para que vean Que no le estoy mintiendo En sus caras Chicos Para que vean Ustedes Que esto si es 100% real No fake Un link Mega Sin virus No Turren Ay Dios mío Con mi vida Lo que uno hace Ok Entonces ponemos Este aquí Ponemos un librito Una calabazita Y nos dan La guía De extra Golem Aquí nos aparecen Los materiales Con el cual Podemos Oh miren Está en español Latino Chicos Está en español Latino Dice Guía de extra Golem Dice Bienvenido A extra Golem Esta guía Le ayudará A construir Su propio Gesto De golems Pasa La página Para empezar Tabla De materiales Aquí nos Aparecen Todos los materiales En el cual Podemos Craftear Lo que Vienen Haciendo Los golem Está Concreto Golem Golem Bibliotecario Golem De arcilla Golem De arcilla Tintada Golem De arenisca Este De golem De arenisca Roja Como no Por si lo quieres Tener rojo Golem De carmón Chicos Por si quieren Tener ahí Un ricardo Minus Un golem De champiñón Un golem De cristal Tintado Un golem De cuarzo Un golem De diamante De dinamita De esmeralda De esponja De heno O sea De trigo De esponja De hielo De hojas Horno Huesos Infradillos Lana Lapis Lazuli Restos Madera Auxiliana Golem De oro Golem De piedra Pase Que por cierto Está aquí Pinche mamadísimo Y a esto No le podemos Hacer nada De daño Chicos Este es inmortal Básicamente Pinche golem Es mamadísimo Y por último Tenemos El nether drag De mesa De trabajo De slime Chicos De slime Eso me interesa ver Y También De lo que Venía haciendo De sandía Ay que gracioso Que no haya goles De literal Calabaza Creo que se les olvidó Ajá Es que no se puede poner Al raya Ya decía yo Vamos a ver El de mesa De claspeo Chicos Me interesa Para poner esto Hay que presionar Shift Chicos O si no No se pone Espérate Y si pongo esto A ver A ver Rompiendo la lógica De Minecraft Chicos El nether drag Va a ser muy mamadísimo Se podría Macher Shift Y uuuh Espérate Chicos Chicos Si les dan Click derecho Puedes abrir Una mesa De crafteo Literalmente Alred Solamente Click derecho Está mamadísimo Nuestro queridísimo Golem Mira si está Más resistente No Murió a tres golpes De una espada De un hacha De diamante Chicos Así que Vamos a proseguir Viendo nuestro librito Uuh ¿Tú qué quieres? Oveja Vamos a sacarlo Para allá A ver Ok Mira aquí nos aparece Mira aquí nos aparece El claspeo Ah mira aquí nos aparece La vida de los golems Oh vaya Dice Que la de hoja Tiene regeneración Uno Mira el golem De heno Ayuda a los cultivos Cercanos La de lana Salud por diez Ajá Tiene efectos buenos A ver golem Bibliotecario A ver A pi A ver Bibliotecario Un tas Un tas Un tas Chingam Golem Ok aquí A ver Vamos a Sobre explotar A nuestros golems Chicos Ya que estamos A ver si que nos da Encantamientos O sea Como O sea Como Uy sus ojos dan miedo Ah mira Ahí aparece Que tiene como Un encantamiento Oh como que Oh si Mira No Que nos da Pues no nos da nada Oh si Nos dio Lo que de la pila azul WTF Nos dio la pila Bloques de la pila azul A ver A ver Oh ya vieron chicos El golem Como que se pone Como que Algo en Si no A ver Ah no 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 nos da No 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 Oh nos da libros Nada más Oh ya ya veo Este lo tenía Hace rato No me acordaba Ok A ver Vamos a seguir Checando nuestro Librito Que más nos da Ajá Este de Inflige Malos efectos Oh Sana lentamente Te plantan flores De sandía Verán tener Sana lentamente Ok Tengo que abrir Vanu de fabricación Emite impulso De reston En serio Wow Que genial Peligro Puede explotar A ver A ver A ver Eso me interesa Toca Toca Para alternar La luz Wow Congela el agua Y enfría la lava En serio What Respira bajo el agua Dice What A ver Oye Oye Si te da Diamantes What Y Esto Ha sido La review De este Grandísimo Mod Del día De hoy Chicos No voy a Mostrar Todos los Golems Porque Pues Este Básicamente Se nos Alargaría La review Y eso No Está Chido Así que nada Chicos Ya saben Pueden dejar Su like Pueden suscribirse Al canal Si les Gusto El video Si les Gusto El Mot Ya saben Suscríbanse Activen Las notificaciones Para que no se Pega Ningún Nuevo Video En el Canal Y Les Invito Que no Simplemente Vean Este Video Chicos Tengo Más Videos En Mi Chicos Está bien Un like Comentar Compartil Favoritos Agradecen Mucho Y espero Vernos Más Seguido Por el Canal Y Nos Estaremos Viendo Hasta El Próximo Video Chau Uy Tú ¿Estás Bien? ¿Te cortaste el Cabello? ¿O qué? Es que te veo Un poquito Más Delgado Eh Puta Se me murió ¿Qué me ves? Eh Che Para vos Uy Dios Estás Adiós Adiós